En esta lección te voy a enseñar cómo crear una unidad de aprendizaje utilizando la herramienta Classplan. Te recuerdo que Classplan es una herramienta que te permite generar la instrucción exacta y precisa para que luego puedas ejecutarla en cualquiera de los Chatboots, ya sea ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot o cualquier otro. Así que vamos a empezar. Para poder generar esta unidad de aprendizaje necesitamos rellenar todas las casillas que están en el formulario. Si por algún motivo alguna de esas casillas no se ajusta a tu formato, lo único que debes hacer es colocarle guión para que el Chat no interprete esta información y no tome esa información que tal vez no se ajusta a tu formato. Entonces vamos a empezar a rellenar el formulario. Yo aquí tengo ya los datos de mi sesión. Voy a colocarlo por acá. En la primera casilla, por ejemplo, lo voy a dejar en blanco para que el mismo Chat me genere una denominación a la unidad. Voy a elegir el nivel educativo primario. Vamos a elegir también el grado. Vamos a elegir el grado. Vamos a elegir también aquí el área. El área en este caso va a ser de comunicación. Vamos a elegir la cantidad de sesiones que requiero a su máximo de 10. Vamos a elegir la competencia a desarrollar. En este caso voy a elegir esta competencia. Si son varias competencias, ¿qué vas a hacer? Lo separas por guión. Guión, espacio. La competencia 1. Enter. Guión, espacio. La competencia 2. Y competencia 2. Punto y así. ¿Ok? Entonces, de tal manera que el chat pueda luego interpretar esto como que cada una es una línea de la competencia. ¿De acuerdo? Luego, para el tema de las capacidades, lo mismo. Vamos a copiar. Yo estoy eligiendo solamente una capacidad. Puedo elegir más, ¿no? Pero a manera de ejemplo voy a colocar esto. Le pongo igual guión. Al final punto. Siempre tiene que ser así, guión y punto. ¿Para qué? Para que lo pueda interpretar que todo eso es una sola línea. Recuerda que si son más capacidades, ¿qué haces? Enter, guión, espacio. La capacidad 2. Punto. ¿Sí? De esta manera que así va a poder interpretarlo de forma adecuada. Luego vienen los desempeños. Entonces, nos vamos acá. Elegimos desempeños. También. Si son más, recuerda, punto, guión y enter. Espacio. Acá sería el desempeño. Desempeño 2. Punto. Ojo que yo estoy colocando aquí un ejemplo. Ya no es que vas a colocar el desempeño 2. Ya, pero solamente para que te des cuenta que si son varios desempeños, tú vas colocando uno por uno a través del, este, enter y el párrafo. Ya, en este caso voy a trabajar con uno nada más. Las competencias transversales también las voy a colocar. Si no lo tuviera, en tu caso, porque tal vez no se ajusta al formato, le pones un guión nada más. ¿Sí? Para que no, no lo, no lo tome como dato. En mi caso, sí lo tiene. Entonces, le voy a colocar tal cual. Las capacidades transversales. Ok. Acá voy a colocar las capacidades transversales. Y se supone que esa información tuya la tienes. Entonces, lo único que debes hacer es simplemente rellenar el formulario. Los enfoques transversales. Y finalmente, los valores. Enfoques y pega. Repito. Si, por algún motivo, tú tienes varios enfoques o valores que quieres colocar, le pones guión antes del valor o del ítem y al final punto. Enter, guión, el otro ítem, punto. ¿De acuerdo? Para que así la herramienta pueda identificarlo de manera adecuada. Cuando es solamente un ítem, no necesitas colocarle guión. Bueno, son varios ítems. Ahí sí se necesita colocar. Le puedes colocar. Luego, generar prompts de la unidad. Entonces, en la parte de abajo, se ha generado ya la instrucción. Vas a copiar. Y te vas a chat GPT. Vamos a crear un nuevo chat. Vamos a pegar acá. Enter. Y esperamos unos segundos. Y empieza a generar. Acá me muestra, mira, me muestra los datos informativos, la situación significativa, las preguntas del desafío, el propósito de aprendizaje, las competencias transversales, el enfoque transversal, la secuencia didáctica, donde está la sesión, el propósito y la evidencia. De esa forma, pues ahora lo que te toca es esta información adaptarla al formato con el cual tú trabajas en la institución. Recuerda que ClassPlan y chat GPT o cualquier chatbot que utilices para generar este resultado, pues va a ser siempre una propuesta que luego tú tienes que validar y corregir. Vamos a suponer que yo quisiera trabajar con otro chatbot. Ya no quiero trabajar solamente con chat GPT. Quiero trabajar con Gemini. Previamente tú ya has tenido que haber creado una cuenta en Gemini para que puedas tener la opción de ingresar a este chatbot. Aquí presiono Enter, pego la instrucción, presiono Enter y voy a ver el resultado. Mira acá, ya he puesto más datos todavía. Puesto más datos. Me parece interesante, mira la forma como ha organizado toda la información. Excelente. Pues yo lo veo mucho mejor todavía. Entonces, si por algún motivo de repente no se creó correctamente, aquí en la parte superior tienes una opción para poder ver las versiones. Esto funciona solamente con Gemini. Ok. Mira, acá está otra versión. Una versión más detallada tal vez, más completa. Inclusive acá vemos en la fuente donde sacó la información. Otra vez me puedo ir a la versión 3. Vamos a ver si se terminó. Esta versión 3, por ejemplo, se ha salido hasta la pregunta 3 completa. Entonces, si por algún motivo hubiese algún error, ¿qué hacemos? Pues volvemos a actualizar la instrucción. ¿Cómo? Pues en este caso de Gemini, lapicito. Haces un pequeño cambio y actualizar para que se vuelva a generar. ¿De acuerdo? Entonces, puedes utilizar este PROM o esta instrucción en distintos chatbots. Que no solamente pienses que funciona con chatGPT. Funciona con cualquier chatbot. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya el resultado completo. Y listo, mira. Ahora ya salió como lo necesita. Con toda esa información, ¿qué es lo que hago? Pues remarco todo el texto. Todo el texto de acá lo remarco. Hasta por acá. ¿Ok? Control-C. Me voy a mi documento Word. Y pego. ¿Sí? Si yo utilizo, por ejemplo, este Gemini, va a pasar esto, ¿no? Me sale este error. Si utilizo Gemini, me sale ese error. Que la tabla no se pega como tal. ¿Sí? Entonces, me sale este pequeño error. Bueno, me va a tocar, pues, borrar manualmente y hacer los ajustes necesarios, ¿no? Y a veces eso pasa con Gemini. Bueno, acá por lo que estoy también en este Google Drive, ¿no? Pero, ¿qué pasa si de repente pego desde ChatGPT? Tal vez es mucho más rápido. Entonces, por eso te estoy mostrando opciones que tú puedes elegir para que utilices el ChatBoot de tu preferencia. Vamos con ChatGPT. Copiamos. Pegamos. Y ahí sí se muestra la tabla adecuadamente. ¿Sí? Entonces, son cuestiones de ir probando y chequeando de tal manera que, pues, tenga mejor resultado. Así que, con esta información, ya tienes todo listo para empezar a construir tus unidades de aprendizaje en función de los datos que vas a irle colocando. Así que, espero que esta unidad la puedas compartir también en el grupo privado de Facebook para que puedas, a través de los otros colegas, recibir una retroalimentación. Y de esa manera que vayas compartiendo tus logros dentro del curso.